Las páginas se han convertido ya en mi punto diario Un libro de los sueños que nunca han sido contados Me posiciono bajo los campos minados Recibo informaciones que pasan de todos lados Las páginas se han convertido ya en mi punto diario Un libro de los sueños que nunca han sido contados Me posiciono bajo los campos minados Recibo informaciones que pasan de todos lados Contragolpeamos en los momentos exactos No hablamos con mentiras, tratamos de ser más francos No doy respuestas, solo suelo dar consejos Olvida tu fracaso y déjate hacerte pendejo No des la vuelta, no vuelvas con los problemas La mayoría de todos lo hacen pero no regresan No des motivos para dejar la evidencia Si escribes reflexiones pero no limpias tus cuentas Las decisiones importantes no se piensan Razo sabe que solamente los grandes lo cuentan Un buen equipo ya se ha vuelto mi familia Con alto y con Popeye pongo ritmos en esquinas Nuestras maquetas no solo te dan la talla Te explican claramente que si te caes te levantas No hay puto récord, no hay nada comprobado Pero sin duda sabemos que podemos borrarlo Las páginas se han convertido ya en mi puto diario Un libro de los sueños que nunca han sido contados Me posiciono bajo los campos minados Recibo informaciones que pasan de todos lados Las páginas se han convertido ya en mi puto diario Un libro de los sueños que nunca han sido contados Me posiciono bajo los campos minados Recibo informaciones que pasan de todos lados Atrapó todo objeto que esté en movimiento Localizamos enemigos por temperamentos No aseguramos nada que nunca hemos hecho En la calle soy un vato, pero en la cabina un perro Camuflajeamos el poder de nuestra mente Cuando me hacen preguntas que ellos ni siquiera entienden Borren esa puta noción de su cabeza Que ya les quede claro que no todos somos mierda Este es mi juego y en verdad que lo conozco Te la das de cabrón pero en esto eres un estorbo No te preguntes porque así fueron las cosas Nadie más que tú sabe que es lo menos que te toca Pongo el nombre de mi crew montado en los versos Las canciones en páginas y mi mente en los cielos No nos preocupa si el trabajo está incompleto Cuatro líneas sencillas terminan con tu trayecto Las páginas se han convertido en ya en mi puto diario Un libro de los sueños que nunca han sido contados Me posiciono bajo los campos minados Recibo informaciones que pasan de todos lados Las páginas se han convertido en ya en mi puto diario Un libro de los sueños que nunca han sido contados Me posiciono bajo los campos minados Recibo informaciones que pasan de todos lados